Es un gran honor tener la oportunidad de entregar este premio y la donar de Ross Dior la actividad de la trayectoria de una creadora, actriz, compositora, productora, presentadora de televisión, empresaria y casa talento, Cris Moreno. ¡Bravo! Es un premio a la vida, al camino entero de una vida, que me encuentra en este momento en uno de los mejores momentos de mi vida. Con otro mundo, como dijo Pierre Luis, un lugar por el que pasan más de mil chicos, desde jóvenes y niños, creando y terminando Margarita, que es una maravilla. Y que la van a poder ver muy pronto en Max. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy en un momento de mi vida muy especial. La vida para mí es pasión, entusiasmo, mucha perseverancia, trabajo diario, permanente. Quiero agradecer muchísimo a mi familia de origen, a mis padres, mis abuelos, mis hermanos, toda mi gente, a mi familia actual, a Gustavo, que me acompañó tantos años de mi vida y es el papá de mis dos hijos maravillosos, Romina, que está presente absolutamente en cada segundo de mi vida, y Tomás, al que amo con compasión también. Todo lo hago con pasión, ¿qué voy a hacer? Y con él ahora estamos trabajando juntos y todas las noches. Vieron que ahora la gente manifiesta, yo también manifiesto al universo. Seguir toda mi vida, lo que queda, lo que siga, lo que sea, trabajando con él porque es un placer y una alegría inmensa. Igual que agradecer a Sofi, que hoy está acá con nosotros, que es la mujer de Tomás y lo hace muy feliz. A mis cinco nietos maravillosos, Franco, Valentín, Azul, Mila, Inti, que seguramente varios de ellos van a seguir nuestros caminos. Yo soy lo que sueño. Todo lo que sueño lo hago realidad. Todo, todo, todo. Y se puede. Y como dijo Fernando Pessoa, no soy nadie, no quiero ser nadie, pero aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo!